La Epístola de Judas El tema de la apostasía, el abandono de la fe. Y Judas está advirtiendo a través de esta carta a la Iglesia en esos días, y por supuesto por aplicación a la Iglesia hoy, acerca de falsos cristianos que se infiltran en las congregaciones de creyentes con el propósito de diseminar falsa doctrina y, por supuesto, destruir la fe cristiana. Estos individuos se introducen, nos dice Judas, encubiertamente, lo hacen a escondidas, el versículo 4 nos habla de eso, y llegan a formar parte de la congregación de los creyentes de una forma desapercibida. No es que vienen con cuernos y alguna disposición o algún disfraz especial que los detecta como falsos, todo lo contrario. Se hacen pasar por creyentes. Más, el versículo 12 nos describe a estos individuos como escollos ocultos en vuestros ágapes, dice Judas. Venían a una, a las fiestas, a las cenas que los creyentes participaban, como escollos ocultos. Un escollo es una roca puntiaguda que se encuentra bajo de la superficie del agua, y el propósito, bueno, lo que puede ocurrir es que la nave sea destruida por esa roca. Dijimos que existe una analogía entre estos individuos que se meten en la iglesia y los terroristas modernos, que hoy estamos tan acostumbrados a escuchar de ellos, personas que vienen, se meten en una multitud y se detonan, o mejor dicho, detonan los explosivos que están escondidos o en su mochila o debajo de su ropa. Y una vez más, esta semana pasada, pudimos observar, escuchar y ver a través de los medios masivos de comunicación el ataque terrorista en Londres, cuatro bombas que fueron detonadas por estas bombas humanas, la primera vez que sucede en el oeste que cuatro terroristas ellos mismos explotan y, por supuesto, causan la muerte de cientos de personas que están alrededor. Hoy, como nunca, tal vez somos sensibles a la palabra terrorista. En años pasados, escuchábamos la palabra terrorista y más o menos teníamos una noción de lo que es un terrorista, lo que hace un terrorista, pero hoy en día vivimos en un estado casi de tensión y en un estado de alerta continua, en el oeste en particular, en esta nación, por supuesto. Especialmente lo notamos cuando viajamos y estamos en lugares como aeropuertos, estaciones de autobuses, estaciones de trenes. Entonces, vivimos en un día donde el terrorismo es algo común. La única manera de poder defendernos contra estos enemigos es descubrirlos y detenerlos antes de que se metan en algún lugar y causen, por supuesto, el daño que ellos tienen pensado hacer. Es imperioso, entonces, tener un perfil completo de un terrorista y detenerlo antes de que lleve a cabo sus planes. Esta nación, así como las naciones del oeste en general, pero tal vez nuestra nación en particular, es una nación donde hay libertad, hay apertura, hay tolerancia. No nos gusta investigar a las personas. Todos tenemos la libertad de vivir y practicar nuestras creencias y lo que consideramos razonable. Es justamente por esta actitud de apertura, esta actitud de libertad, que somos vulnerables a la presencia y al ataque de personas que vienen con el propósito de causar daño, porque nadie realmente les está buscando o por lo menos tratando de hacer con cada sospechoso ponerlo inmediatamente en un lugar de prisión o algo así. Por supuesto, en la iglesia ocurre lo mismo hoy. La iglesia en general es muy abierta, es muy tolerante. Vivimos un clima de superficialidad y poco discernimiento donde realmente todos debemos aceptarnos bajo la rúbrica de amor cristiano. Ser doctrinalmente precisos y tal vez apoyarnos y fijarnos concienzudamente en la palabra de Dios es ser catalogado de un tipo cerrado, tal vez una persona fanática, una persona que es legalista. Es justamente esta causa, esta actitud general de apertura que nos pone en una situación peligrosa como iglesia también. Y estoy hablando aún dentro de la iglesia evangélica. El ambiente es propicio para la entrada de estos falsos maestros, de estos terroristas espirituales que tienen la intención de destruir la fe cristiana. Pero el ser doctrinalmente abierto, tolerante, no es una virtud que la Biblia apoya. Todo lo contrario, la Biblia nos enseña que debemos ser cerrados, comprometidos con la verdad donde debemos serlo. Y Judas justamente expresa esta posición y esta verdad bíblica cuando nos dice en el versículo 3, Este es un llamado a la batalla, este es un llamado a ser precisos en cuanto a la doctrina, la fe dada a los santos, la fe se refiere al cuerpo de doctrina, al contenido de la fe cristiana. Y la razón es justamente dada ahí en esta misma epístola, en el versículo 4, porque algunos hombres, algunos hombres, piense usted en terroristas, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Y después los describe como impíos que convierten la gracia de nuestro Señor o Dios en libertinaje y niegan a nuestro único Soberano y Señor Jesucristo. Y procede entonces Judas a darnos el perfil de estos individuos, de los versículos 4 hasta el versículo 16 y parte del versículo 19. Ya hemos estudiado eso. Pero Judas escribe su epístola para advertir acerca de este peligro, para que la iglesia cristiana abra sus ojos y se ponga realmente en un estado de alerta. Y, por supuesto, pelee la buena batalla de la fe. Lo que está diciendo Judas es que no podemos ser tolerantes de toda posición doctrinal, no podemos ser abiertos en nuestra teología, no podemos ser ingenuos en nuestras convicciones, el riesgo es demasiado grande y el resultado de tal actitud espiritualmente mortal. En los versículos del 17 al 20, después de que Judas describe el perfil de estos apóstatas, nos enseña entonces el autor cómo debemos defendernos, o mejor dicho, cómo sobrevivir en estos tiempos de apostasía. A modo de repaso, en primer lugar vimos que Judas nos enseña que para sobrevivir la apostasía debemos recordar, ¿recordar qué? ¿Qué debemos recordar? Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria. En otras palabras, recordad las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Judas es que la apostasía ya fue predicha. Los apóstoles del Señor ya habían anunciado el hecho de que vendrían tiempos difíciles, que vendrían apóstatas. El mismo Señor Jesucristo dijo que muchos se levantarán, falsos cristos, falsos profetas. El apóstol Pedro menciona en su segunda epístola, el capítulo 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, individuos que vendrán para destruir. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando observamos el abandono masivo de la fe, la apostasía, y esto sucede por todos lados, es recordar que esto ya fue predicho, ya fue predicho. No nos debe sorprender. Todo está dentro del plan soberano. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene todo bajo control. Todo lo que sucede en este mundo, todo lo que sucede en este mundo, está bajo su plan y control soberano. Nada toma a Dios por sorpresa. Y en el caso de los apóstatas, eso fue predicho. Hoy, tal como fue predicho en el primer siglo de la iglesia, falsos maestros también se han infiltrado en la iglesia, se han infiltrado en instituciones de educación teológica, se han infiltrado en escuelas cristianas, se han infiltrado en lugares donde el nombre de Cristo se nombra o se menciona, se han infiltrado en denominaciones, las denominaciones grandes protestantes, están por todos lados. Estos son terroristas espirituales cuya misión es socavar y destruir la fe. No tienen otra misión. Por supuesto, no nos debe sorprender porque fue predicho. Yo creo que no pasa un día sin que yo de alguna manera recuerde o piense o medite en el pasaje en Hechos capítulo 20, donde Pablo se dirige a los líderes, los ancianos de la iglesia en Éfeso, y les dice, Tener cuidado de vosotros y del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo se ha puesto como obispos para apacentar la iglesia de Dios. Noten que dice, Tener cuidado primero por vosotros y después por la iglesia. Esta es la misión principal de todo siervo del Señor, todo maestro de la palabra de Dios. Entonces debemos recordar que los falsos vendrán, la apostasía ya fue predicha. En segundo lugar, Judas nos enseña que para defendernos en estos tiempos de apostasía debemos permanecer en la fe. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra fe santísima, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida tal. Judas está exhortando a los creyentes, a nosotros, a permanecer fieles en esa fe que fue dada a los santos una vez y para siempre. Debemos permanecer fieles. Dice, edificándoos en la fe. Esta es una exhortación paralela a la que encontramos en Efesios 2.20, cuando Pablo dice a los creyentes allá en Asia Menor, Éfeso era la ciudad principal a la cual se dirige esta epístola, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificándoos sobre el fundamento. ¿Cómo es que nos edificamos en la fe? ¿Cómo es que podemos lograr esto? Esto demanda disciplina de conocer la palabra de Dios más y más, alimentándonos en su verdad. Lectura de obras claves del cristianismo. Es importante hacerse de una biblioteca básica y mínima de los fundamentos de la fe cristiana. Todo creyente debe tener eso. Yo recuerdo las palabras de Spurgeon que le decía a sus estudiantes, no lean muchos, lean mucho. En otras palabras, él decía, no lean múltiples volúmenes, dedíquense a leer lo importante, aquello que es sustancioso, nutritivo, que os edifican la fe, eso leanlo y leanlo mucho, una y otra y otra vez. Eso debemos hacer. Eso es parte de nuestra edificación en la fe. Escuchar cintas de enseñanza bíblica, por supuesto. Ser expuestos a la exposición bíblica o a la enseñanza bíblica, el estudio cotidiano de las Escrituras, todo eso nos sirve para fundamentarnos, edificarnos en la fe. Es como Pedro dice, 1 Pedro 2.2, Desead como niños recién nacidos, ¿se acuerdan? La leche pura de qué? De la palabra. Para que por ella crezcáis para salvación. Un bebito no puede crecer si no toma su leche. Un creyente no puede crecer si no se nutre de la leche, la sustancia, la nutrición de la palabra de Dios. Eso es edificarse en la fe. Y parte de la edificación, nos dice Judas, es la oración en el Espíritu, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto de orar en el Espíritu Santo? Obviamente no tiene nada que ver como algunos piensan que es orar en lenguas. Nada que ver. Ni siquiera aparece en el contexto. Eso quiere decir orar de acuerdo a la voluntad de Dios y en dependencia total de Él. Eso es orar en el Espíritu. Orar de acuerdo a lo que Él revela en su palabra. Orar de acuerdo al patrón que Él nos enseñó en la oración modelo. Cuando oréis, dice el Señor Jesús, hacerlo de esta manera. Y se acuerdan ustedes la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea en su nombre. No es una oración que repetimos como un loro, no es un rezo, sino que es un patrón. Es una oración que nos guía a determinar los criterios fundamentales de los elementos que deben ser incluidos en una oración que Dios escucha de acuerdo al Espíritu. De acuerdo a su voluntad. Eso es orar en el Espíritu. Pero también el edificarse en la fe incluye lo que el versículo 21 nos dice, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios me va a dejar de amar? ¿Puede ser que Dios me deje de amar si soy su hijo? No, obviamente no. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No existe motivo de separación. Estoy convencido que ni lo profundo, ni lo alto, ni la muerte, ni la vida, ni lo futuro, ni lo presente, ni lo nada nos puede separar del amor de Cristo. Lea el capítulo 8 de Romanos al final y usted verá. Entonces lo que Judas está diciendo es que debemos mantenernos en una posición de obediencia a Dios en la cual experimentamos su amor continuo y bendición. Eso es conservarnos en el amor, su consuelo y no su disciplina. Dios bendice la obediencia y castiga la desobediencia. Ese es un principio a través de toda la Escritura. No hay excepción de personas, sea usted hijo de Dios o no sea hijo de Dios. Si usted es obediente, Dios bendice. Si usted es desobediente, Dios disciplina y castiga. Un hijo obediente, entonces, se conserva en el amor de Dios, se conserva en ese estado de bendición de Dios. Esto no quiere decir que no vamos a experimentar aflicción. Por supuesto, todos experimentamos aflicción. Pero esta aflicción va a ser acompañada de consuelo, de bendición. Estas son las aflicciones de Cristo, de las cuales hablamos este último miércoles en el estudio, a las cuales Pablo se refiere. Aflicciones de Cristo. Todo creyente ha sido llamado a sufrir por Cristo. Pero a veces sufrimos no por ser obedientes a Cristo, a veces sufrimos porque somos desobedientes a lo que Él nos enseña en Su Palabra. Y la vara de Dios, entonces, cae sobre nosotros. Claro que Dios, aun cuando nos castiga, cuando nos disciplina, lo hace en amor. Pero justamente eso es lo que nos dice Judas. Conservaos en el amor de Dios. Conservaos en un lugar de bendición y no de disciplina. Finalmente, Judas nos dice acá que parte de la edificación en la fe es esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El Señor viene por los suyos. Esa es nuestra esperanza, ¿no es cierto? Tenemos esa esperanza. Y es la esperanza de la cual nos habla Juan. Ustedes recuerdan el apóstol Juan allá en el capítulo 3 de su primera epístola. El versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo Jesús, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y después agrega, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿ven? La esperanza de que Él viene. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Él promete que viene una vez más y nos va a llevar. Esa es nuestra esperanza. Vamos a ser glorificados con Él. En ese día instantáneamente seremos transformados conforme a su imagen. Esa es la esperanza de un cristiano. La gente del mundo no tiene esta esperanza. La gente del mundo piensa, ve y experimenta y se conforma y se consuela en lo que esta tierra le puede proveer. Es todo. Pero nosotros tenemos una esperanza eterna, nos enseña la palabra. Entonces debemos caracterizarnos por estas disciplinas de la vida cristiana. Estudio y meditación de la palabra. La comunión con Dios por medio de la oración en el Espíritu. La obediencia a lo que Dios declara en su palabra, por supuesto sometiéndonos a su providencia. Y finalmente la esperanza y expectativa del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en la tierra. Nuestra ciudadanía está donde? En los cielos. ¿De dónde qué? Esperamos a un Salvador. No debemos estar tan fundamentados y arrasgados en esta tierra que nos olvidamos de lo principal. Poner la mira en las cosas de arriba, dice Colosenses 3, 2. Y no las cosas de la tierra. El problema es que a veces vivimos enfocados en las cosas de este mundo y lo que este mundo ofrece. Lo que esta vida ofrece no es lo más importante. No es. Pero a menudo nos distraemos, aún como creyentes nos distraemos y vivimos como si estos cortos años que pasamos sobre esta tierra fueran los más importantes. Esta tierra y lo que el mundo ofrece no es lo importante. Lo importante es la gloria final y celestial a donde nos dirigimos. También en Hechos 20, cuando Pablo está hablando a estos líderes de la iglesia en Éfeso, y les dice, versículo 24, Pero en ninguna manera estimo mi vida, dice Pablo, como valiosa para mí mismo. Mi vida, dice Pablo, mi vida que vale. No es valiosa para mí. Y después agrega, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ve lo que está diciendo? Es lo mismo que él dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que bien conocemos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vida, dice Pablo, ¿qué sirve mi vida? Lo único que hago con mi vida es vivir de tal manera que culmine mi carrera. Que al cabo de los años que el Señor me concedió, llegue a su presencia y él me diga, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que todos lleguemos a ese momento. Es esa realmente nuestra meta en la vida. Es esa realmente la forma en que vivimos. O estamos tan metidos, hemos echado tantas raíces en este lugar, que pensamos que si se nos va algo de esta tierra, se nos va la esperanza. ¿Saben qué? La vida es efímera. La vida es como un soplo, la vida es un vapor. Está en este momento, desaparece en el otro. Entonces, cuando estamos desorientados, y por alguna razón hemos perdido el sentido de dirección en nuestra vida cristiana, debemos recordar que nuestra meta final es la gloria con Cristo. Y debemos recordar las disciplinas fundamentales del crecimiento espiritual, que acabamos de mencionar hace unos minutos. Eso es lo que importa. Para mí el vivir es Cristo, que sea nuestro lema, no sea que simplemente un versículo que hemos memorizado. Para mí el vivir es Cristo y el morir es qué? Ganancia. Esa es la vida de un cristiano. Para el crecimiento, la madurez espiritual no es algo automático. Y, por supuesto, la madurez nos da discernimiento para vivir en un ambiente donde hay apostasía, donde existe un abandono completo de la fe. Entonces, Judas nos enseña que para sobrevivir estos tiempos, primero debemos recordar que fue predicho. En segundo lugar, debemos permanecer en la fe, edificarnos en nuestra fe. Y en tercer lugar, fíjense, debemos alcanzar a otros. La guerra contra la apostasía no es simplemente defensa, sino que es también ofensa, ofensiva. No sólo debemos descubrir y detener al enemigo en la frontera, por decirlo así, sino que tenemos la responsabilidad de alcanzarlos con la verdad del Evangelio. Fíjense los versículos que siguen. Entonces, la gran comisión incluye a uno de los enemigos acérrimos del Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. En los versículos 22 al 23, Judas describe tres tipos de personas que deben ser alcanzadas con la verdad de Dios. Los versículos del 22 al 23. El primer grupo, les vamos a llamar los confundidos, dice el versículo 22 al comienzo, a algunos que dudan, convencerlos. Estos son los confundidos. Existen personas que han sido engañadas, que realmente no están seguras de lo que piensan, de lo que conocen. Están dudando. Y a estos tenemos que alcanzar. Algunos manuscritos dicen lo siguiente, tener misericordia de algunos que dudan. Esta misericordia es justamente la presentación misericordiosa del Evangelio, la verdad de salvación. A menudo existe tal vez la tendencia de evadir a personas y pasarlas por alta, aquellas personas que están confundidas en su fe. Hay personas que nunca saben lo que creen. Andan de aquí para allá. No están en contra del Evangelio, pero tampoco están en contra de otras corrientes. Tienen la mente abierta, según ellos. Están buscando la verdad. No están seguros de la verdad. Y algunos de estos están en la iglesia y visitan las congregaciones, visitan nuestra congregación. Escuchan la palabra, pero no están seguros. Están buscando, están abiertos. Pero si están abiertos a la verdad, están también abiertos al error. Ese es el problema. No podemos siempre estar buscando. A ver, ¿dónde está la verdad? La estrategia de los falsos maestros y estos terroristas a los que nos hemos referido justamente es alcanzar a aquellas personas que están dudando, los confundidos, aquellos que dudan. Ellos son presas fáciles de los falsos maestros. La función de estos es arrastrarlos inconstantes en la fe, a los que no están seguros. Pablo otra vez dice en Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas, noten, para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es lo que sucede. Falsos maestros se infiltran en la iglesia, lo hacen encubiertamente, se hacen amigos de algunos débiles o ingenuos, los atraen con su labia, comienzan a diseminar mentiras, enseñanzas torcidas, corrompen el Evangelio y se llevan algunos. Sucede. Sucedió en Corinto. ¿Recuerdan cuando Pablo tiene que confrontar en su segunda epístola a los corintios porque estaban siendo confundidos, estaban siendo llevados por falsos maestros? Y Pablo les escribe diciendo, capítulo 11, versículo 3, «Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». Temo esto, dice Pablo. A los gálatas lo mismo sucedió. A ellos les escribe, «Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente». Y después agrega, «No es que haya otro Evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo». ¿Y quiénes son los que son víctimas de este tipo de ataque? Los ingenuos, los débiles, los que dudan. Por supuesto, esto también sucede hoy. Siempre hay personas en la Iglesia que son débiles, que son ingenuos. Y algunos, tristemente, han estado en la Iglesia por muchos años y todavía siguen siendo ingenuos. No crecen. Hay creyentes genuinos que son débiles. Hay personas incrédulas que están dentro de la Iglesia que obviamente son débiles. Este es el grupo de los confundidos y es el grupo que se convierte en ese elemento, que se convierten en las víctimas de los falsos maestros. Si eres creyente, debes hacer que tu meta sea el crecer, el establecerte en la fe. Abrazar con todas tus fuerzas la verdad del Evangelio. Y lo haces por medio de estas disciplinas que acabamos de mencionar. Y no debemos tolerar aquello que se oponga o tuerza a aquello que conocemos como la verdad. No existe ninguna virtud en la Biblia en ser abiertos a otras ideas y filosofías, ideas que confundan el Evangelio. Tenía un compañero de trabajo en una organización cristiana que siempre me decía, yo quiero leer a todos los teólogos liberales, me decía, y todas estas corrientes porque quiero conocer exactamente lo que creo. No hay necesidad de conocer todo lo que es mentira para saber lo que crees. Tenemos que evitar la mentira, no enfocarnos en la mentira. Categóricamente nos dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente al que nosotros anunciamos, sea que, sea maldito, el salmista en Salmo 1 lo expresa en una forma preciosa, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ven, ahí está. Este es el varón que es bienaventurado, el varón feliz o la persona feliz que no anduvo en consejo de malos y después agrega, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Ahí está. No hay necesidad de ir más allá de la ley de Jehová. No hay necesidad de ponernos bajo el consejo de los perversos, el consejo de aquellos que no conocen a Dios. No hay necesidad de eso. Bienaventurado, dice, feliz, bendecido, es el individuo, el creyente que evita el consejo, las ideas de los que no conocen a Dios y en lugar de eso se enfoca y medita en la verdad de Dios. ¿Para qué vamos a leer todas estas porquerías que nos llevan a ideas y filosofías opuestas a Dios? Colosenses 2.8, mirad que nadie se engañe por medio de ideas, filosofías, huecas, sutilezas, según tradiciones de hombres y no según qué? Cristo. ¿Ven? Ahí está. No juguetees con lo falso, te va a contaminar. Entonces Judas nos dice que el primer grupo que debemos alcanzar con la verdad es este grupo de los confundidos, los que dudan. Pero hay otro grupo, el versículo 23. Estos son los que se han tragado el anzuelo. Estos no simplemente, no están confundidos en cuanto a su doctrina falsa, están convencidos que esa es la verdad. Dice el versículo 23. Estos les vamos a llamar los convencidos. Los primeros, los confundidos, estos son los convencidos. Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Evangelizar este grupo es un poco más duro. Representa un reto. Porque estas personas están convencidas de su mentira, de su sistema falso. Y Judas, noten que usan un lenguaje muy gráfico para expresar este tipo de evangelismo. Estos se encuentran en el fuego. Dice, arrebatarlos del fuego. ¿A qué fuego se refiere? Al fuego del infierno que les espera. Están al lado de las llamas y el calor de la condenación eterna. Todos hemos experimentado lo siguiente. Nos hemos acercado a una fogata y tal vez nos acercamos demasiado e inmediatamente se incineran los pelitos del brazo aún, del pelo, de la cabeza aquellos que tenemos pelo. ¿No es cierto? Ya ha pasado, a mí me ha pasado en fogones, fogatas que me han acercado. Esa es la idea que Judas nos da. A estos hay que arrebatarlos. Están al borde del fuego eterno que les espera. No un fuego de fogata. Este es el fuego de la condenación eterna, al infierno. Dice, a otros, salvad, dice Judas, salvad, arrebatándolas. Es obvio que ninguno de nosotros podemos salvar a alguien. El único que salva es Dios. El versículo 25 de esta misma epístola nos hace claro que al único y sabio Dios, nuestro salvador, sea la gloria y majestad. Es obvio que Judas dice que Dios es el que salva, el único que puede salvar. Pero acá nos enseña que nosotros, aunque Dios es la raíz, el origen de la salvación, Dios nos utiliza como instrumento de salvación a otros. Dios es la fuente de salvación, pero nosotros somos medios en sus manos para la salvación de pecadores. Es la idea que Santiago enseña allá en Santiago 5, 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La misma idea. Es obvio que nosotros no podemos salvar. La palabra pecador se refiere a alguien que no ha sido regenerado. Santiago no está diciendo que nosotros vamos a salvar al pecador, sino que somos medios usados por Dios para la salvación de pecadores. Judas dice que debemos arrebatar algunos del fuego del error en que se encuentran. Estos están convencidos de su filosofía, su sistema, la mentira satánica que los está llevando al infierno. Estas personas pueden ser miembros de sectas, pueden ser miembros de denominaciones liberales, pueden ser miembros de cualquier sistema apóstata que niega la fe del Evangelio del Señor Jesucristo. Personas que han sido seducidos por el error y se han tragado esa mentira. La idea es de arrebatar del fuego y por supuesto es una idea que ya se encontraba en el Antiguo Testamento. Amos 4.11 donde Dios habla a la nación de Israel por medio del profeta dice lo siguiente Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera pero no os habéis vuelto a mí declara el Señor. Dios está diciendo a su pueblo que él podría haber consumido a la nación por su rebeldía, por su pecado pero los arrebató del fuego y sin embargo no volvieron su rostro a él y Judas utiliza justamente esta imagen para impresionar en la mente de sus lectores la condición de juicio y tortura eterna en la cual se encuentran las personas en el error en un sistema falso y nuestra actitud no debe ser una de rechazo de los que viven convencidos de su falsedad. no es que debemos rechazar a los testigos de Jehová no es que debemos rechazar a los mormones no es que debemos rechazar a aquellos que niegan al Señor Jesucristo no debemos tener comunión con ellos pero debemos tener misericordia de ellos compartiendo o confrontándolos con la verdad del Evangelio y por supuesto según esta esta declaración de Judas arrebatarlos del fuego en el cual se encuentran son víctimas de sus ideologías falsas ustedes recuerdan Pablo en 2 Corintios 10 13 nos describe la condición de individuos encarcelados en sus sistemas ideológicos y por supuesto nuestra batalla de confrontarlos con la verdad de Cristo dice ahí el versículo 3 2 Corintios 10 3 pues aunque andamos en la carne no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para que para la destrucción de fortalezas dice el 5 destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo los hombres sin Cristo dice Pablo se encuentran en prisiones ideológicas son prisioneros de su falsedad de su mentira y Satanás los tiene ahí y noten que Pablo llama estas prisiones ideológicas especulaciones razonamientos altivos que se oponen a Dios la palabra es logismos donde sacamos nuestra palabra lógica se oponen a Dios se oponen al Evangelio y la consecuencia de aquellos que se oponen a Dios es justamente la perdición eterna pero la única manera de libertarlos es la verdad del Señor Jesucristo la verdad del Evangelio saben que lo he dicho tantas veces pero ni usted ni yo podemos convencer a alguien solamente la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo puede convencer a alguien de su error todo lo que tenemos que hacer es compartir la verdad del Evangelio y dejar que el Señor haga su obra como decía Spurgeon otra vez la palabra de Dios es como un león enjaulado todo lo que tenemos que hacer es abrir la portezuela el resto del trabajo lo hace el león eso es lo que debemos hacer abrir la portezuela de la verdad de Cristo en su palabra y dejar que él haga su su obra en el corazón y en la mente de estas personas atrapadas en su falsedad entonces nuestro evangelismo en tiempos de apostasía se lleva a cabo con los confundidos los que dudan con los convencidos y hay un tercer grupo y con este terminamos a este le vamos a llamar los comprometidos de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne es una una expresión tan gráfica en el original que realmente es increíble lo que dice acá Judas entre los convencidos dice Judas existe un elemento de ellos que debemos tratar con tal cuidado que nos debe traer temor porque la idea es de que la proximidad al error nos puede contaminar este grupo no solo está convencido de su error sino que agresivamente lo propaga estos son los maestros estos son los líderes estos son los que escriben libros y artículos y expresan su error por medio de sistemas sus logismos sus ideas estos son los directamente inspirados por Satanás y sus demonios y Judas dice que aunque tenemos misericordia de ellos lo hacemos con temor y noten aborreciendo aún las ropas corrompidas por su carne que palabra no que está diciendo ahí que quiere decir Judas otra vez usa un lenguaje muy gráfico para expresar la actitud que Dios tiene contra religiones falsas noten la palabra ropa uno dice bueno ropa 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 no es la ropa no es la túnica exterior que alguien usaba aún en esos tiempos que eran como unos camisones largos se refiere a la parte interior la ropa interior lo que nosotros hoy llamamos ropa interior y dice que esta ropa se contamina con lo que sale del cuerpo y solamente tengo que dejar a su imaginación lo que está diciendo Judas ninguno de nosotros vamos a manejar ropa interior sucia de otra persona sin cuidado eso es lo que está diciendo lo debemos hacer con muchísimo cuidado y con temor para no contaminarnos eso es lo que está diciendo Judas y Pablo hace referencia a lo que él piensa de su religión anterior a Cristo ustedes recuerdan Pablo dice todo lo considero como basura lo que antes creía con tal de ganar a Cristo y uno dice bueno basura basura está bien basura ¿saben cuál es la palabra? es tiércol excremento eso es lo que dice Pablo todo mi sistema religioso anterior yo lo considero como excremento comparado con Cristo eso es basura falsa doctrina religión falsa es suciedad y contaminación extrema esa es la evaluación de Dios acerca de sistemas falsos acerca de la mentira no es algo inofensivo es algo que contamina y corrompe la mente y corrompe el alma llevando al individuo al infierno eso es lo que está diciendo por eso aún en nuestro esfuerzo de alcanzar a personas en sistemas falsos lo hacemos con temor de no contaminarnos ya concluyendo su epístola allá en Romanos 16 dice Pablo mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos miren lo que dice no juzguéis con ellos porque tales personas no sirven a nuestro señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quienes de los ingenuos ahí están los de mente abierta los ignorantes los estas son las personas que no tienen ningún cuidado de tratar y lidiar con el error entonces cuando evangelizamos a falsos maestros y personas comprometidas con ese falso sistema no podemos darnos el lujo de ser ingenuos tenemos que entender que estos individuos tienen la misión de confundir torcer negar la verdad y están entrenados en la mentira ¿notaron ustedes que bien entrenados son los testigos de Jehová y los mormones que vienen a su puerta? agarran a un cristianito medio ingenuo y lo hacen papilla porque no sabe no entiende es un ingenuo y si está bien confundido es presa de un falso sistema porque estos tipos están entrenados vienen ya con sus respuestas vienen ya con sus sistemas con sus lobismos bien afilados para engañar y destruir a los ingenuos así que mi querido hermano hermana antes de recibir a estas personas abrirles la puerta esté seguro que usted conoce bien la palabra de Dios que está afilado en la palabra de Dios porque se lo van a comer estos son terroristas espirituales no son se ven muy bonitos por afuera bien vestiditos con sus corbatitas sus caras lindas y si son de los mormones son bien jóvenes bien bonitos y uno dice que gente más linda por supuesto Satanás no va a enviar ahí alguien disfrazado de un traje rojo con una cola larga y un tridente en la mano por supuesto que no estos son terroristas que buscan la destrucción de la verdad de Dios guiados por Satanás no estoy diciendo que esta gente es mala en sí pero son instrumentos en las manos de Satanás lo triste es que el fuego eterno del juicio les espera bueno alguno pensará ya terminamos bueno Henry esto de evangelizar a los apóstatas ya comienza a darme miedo que tal si si en esta misión de compartir este me contamina su doctrina y me hace tambalear y que si llego al final de perder mi fe y mi salvación bueno sabemos que eso no va a suceder sabemos que un creyente puede ser ingenuo y ser confundido pero no va no va a perder su salvación y es justamente la forma que Judas concluye su epístola de lo cual vamos a hablar la próxima vez estas palabras finales la bendición final de la epístola versículo 24 y 25 donde Judas dice y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por los siglos amén Judas dice no un creyente verdadero genuino no va no va a ser finalmente confundido y perder su salvación Dios nos va a proteger pero tenemos que estar preparados para confrontarnos con el error vamos a orar para terminar esta mañana te damos gracias señor por tu palabra te damos gracias por haber sido instruidos por ella señor pedimos que las palabras que hemos escuchado la instrucción que hemos examinado hoy en tu palabra nos sirva durante esta semana para meditar para pensar señor utiliza estas verdades que estamos aprendiendo para poder edificar nuestra fe y al mismo tiempo compartir con otros señor úsanos esta semana para bendición en medio de tu pueblo y para bendición en la vida de aquellos que no te conocen señor si hay alguna persona en este lugar que no conoce a Jesucristo que se encuentra aprisionado en un sistema falso que tú le concedas libertad por medio de la verdad del evangelio de Jesucristo ten misericordia de estos individuos señor en esta mañana pedimos esto por Cristo Jesús amén de Jesucristo Gracias.